¡Tarán! Bienvenido a este nuevo video del Club del Aprendiz para Adolescentes. Hoy te voy a compartir mi experiencia acerca de las calificaciones. Pero cuando llegué a la preparatoria fue la cúspide. La cúspide del despapalle. A los 16 años más o menos fue cuando decidí ya no hacerle caso a mis padres. Fue cuando me volví un rebelde y empecé a hacerle caso a mis amigos. Fíjate que amigos tenía. Tenía un amigo que le gustaba hacer mucho mucho despapalle en la clase. Incluso le faltaba el respeto al maestro de tal forma que lo hacía llorar. Era un maestro muy humilde. No tenía carácter. Y este amigo mío se aprovechaba de ello y le pegaba post-its en la espalda. o le hacía barricadas en la entrada del salón para que no pudiera salir. Entonces, ese tipo de cosas. Yo a los 16 años, yo lo veía a mi amigo ese que era un despapalle como mi héroe. O sea, decía, wow, este chavo es un líder. Y yo quiero ser como él. Él tenía auto. Nos íbamos en el auto de este chavo. Y nos subíamos arriba de la camioneta a 80 km por hora. Y creíamos que éramos superman. A un amigo no le fue tan bien. Se tuvo un accidente cuando yo no estaba presente, gracias a Dios. Y en cuanto a calificaciones, pues yo no asistía a clases. Me la perreaba, como decimos en México. Y lo que pasó después fue simplemente que llegaron las malas calificaciones a mi casa. Mi papá me aventó un sermón como de tres horas. O sea, tienes que estudiar. Nosotros que nos sacrificamos por ti. Que no valoras esto. Que yo siempre te he dicho que el estudio. Que quién sabe qué. Yo ve a tus primos. Yo cuando estudié, bla, 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 bla. Y yo, en realidad, todo lo que me decía, me entraba por un oído y me salía por el otro. Pareciera que lo estaba viendo a través de los ojos y estaba hipnotizado. Porque, en realidad, no me importó nada de lo que me dijo mi padre. Con mi madre fue muy diferente. Mi madre me dijo algo que me dolió tanto. Y eso que me dijo fue, mi hijito, está bien. Ya vimos que no eres bueno para el estudio. Así es que te voy a sacar de la prepa, que tanto nos cuesta, para que no desperdiciemos el dinero ni el tiempo. Y te vas a poner a trabajar en un oficio. Ya acepté que tu capacidad es mínima, intelectual es mínima. Y por lo tanto, te voy a pedir que te pongas a trabajar y a producir dinero para esta casa. De todo eso que me dijo, lo que más me dolió fue esa parte de, mi hijito, ya acepté que no tienes capacidad intelectual. Dedícate mejor a un oficio que no tengas que tener ni siquiera prepa, carpintero, bolero, cerillo, mesero, albañil. Todos esos oficios en los que no necesitas nada de estudios. Porque tu capacidad, pues ya acepté que no la tienes. Tu hermana sí la aprovecha, pero tú no y está bien. Recuerdo también en esta etapa de la adolescencia, cuando mi vida fue un despapalle, que yo tomaba mucho alcohol en las fiestas. Y me iba, por ejemplo, un sábado nos fuimos a tomar a casa de un amigo y se acabó el vino y nos fuimos por más vino a un depósito que había por ahí. Y eran las tres de la mañana, así es que nos fuimos a ese depósito y estábamos ya medios mareados. Recuerdo que yo traía una grabadora y esta grabadora la traía para grabarnos todas las estupideces que decíamos cuando estábamos borrachos y al día siguiente poder escucharlas y reírnos de nosotros mismos, de las babosadas que decíamos. Y entonces yo iba en el camino al depósito junto con otros tres amigos. De regreso del depósito ya con los vinos, a uno de mis amigos le dio por vomitar justo enfrente de la puerta de una casa ajena. Y cuando estaba vomitando les digo, apúrenle, apúrenle, no, no vomiten ahí. Y el otro le dio por vomitar también, entonces se hizo la guácara bien grandota ahí en la puerta de esa señora o señor. Y yo les decía, apúrenle, apúrenle. Y cuando les dije eso, de repente veo que uno de mis amigos sale corriendo. Y cuando sale corriendo yo le digo, eh, ¿dónde vas? Y cuando le digo eso, oigo que atrás suena el, wiuuuu. Una patrulla. Y justamente el que había hablado a la patrulla fue el dueño de esta casa donde vomitamos. Entonces nos dicen, nos llamaron que estaban haciendo desmanes en vía pública, súbanse. Y nos subimos los tres al, a la granadera, así le llamamos en Monterrey, a las patrullas camionetas, ¿no? Cuando nos subimos, al poco, a las pocas cuadras yo pensé, esta grabadora me la van a quitar. Porque yo dije, en las películas he visto que se los roban, todo lo que tiene uno se los roba. Entonces mi creencia era esa y por lo tanto decidí aventar la grabadora. Ahora, así, la aventé porque dije, de que se la roben los policías a que la aviente, pues la aviento. Y cuando la aventé, veo que el policía de atrás la hace, así, párate, párate. Y luego, ¿qué aventaste? me dice. Y le digo, eh, una grabadora. Ahora la buscas. Porque si no la encuentras, vamos a decir que traías droga, porque esto se vio mucho sospechoso. Y es cuando se me quitó lo pedo, ¿no? Lo borracho se me fue, se me fue. Y empecé a buscar con mucho, mucha preocupación esa grabadora que había caído en unos matorrales. Entonces estoy buscando, yo creo que hasta mis sentidos, ¡fum! Se, como luz, así era de noche, pero se abrieron. No sé cómo le hice, pero encontré la grabadora. Ahora, imagínate. Llegamos a los Eparos, o Separos, Separos. Es un espacio en México, así les dice, a la cárcel, donde te preguntan qué edad tienes y por qué estás en la cárcel. Y en este lugar, pues se dieron cuenta de que uno de mis amigos era de 18 años, y los otros dos, mi amigo y yo, teníamos 16. Entonces dijeron, ahorita van a venir por ustedes, métanlos a la celda mientras. El de 18 se iba a ir a la cárcel de mayores y los de 16 a la de menores. Pero mientras llegaban por nosotros en otro vehículo, me tocó, fíjate lo que experimenté. En la cárcel, estábamos rodeados de gente adulta, eran personas drogadas principalmente y perturbadas de todo tipo. Nos mostraron su pene, nos quisieron abusar, en eso nos peleamos a trancasos con ellos, nos ofrecieron droga. En fin, se hizo un borlote y todo porque estaban en un mundo que no eran ellos, eran personas que estaban muy drogadas. Nosotros estábamos alcoholizados, ellos estaban drogados. Y para no hacerles el cuento largo, cuando nos agarramos a trancasos con esos señores, nomás veo que de la celda había una ventanita, sacan una mano y con gas lacrimógeno o gas pimienta, no sé, pero ardía increíble. Cuando lo avientan, yo lo que hice de inmediato fue cerrar los ojos y dije, ya la hice, ¿no? Cerrando los ojos ya no pasa nada. No. Lo que pasó es que me ardía toda la piel y lo peor es cuando inhalabas, cuando inhalabas sentías el... Yo sé por qué se llama gas pimienta. Ahí me empecé a dar cuenta de que lo que es la cárcel, como dirían por ahí, la realidad superó la ficción. Ahí me di cuenta ahí de una cosa, de que en las cárceles se viven cosas espantosas. Pero esto era apenas el comienzo. Cuando llegan por nosotros en el vehículo que nos llevó a la cárcel de menores, en la cárcel de menores te piden que te desnudes para poder checar si traes tatuajes o droga. Y ya te sientes denigrado ahí, desnudo, y ya te dan permiso de vestirte, pero con ropa de ahí de la cárcel. Y yo tenía ganas de hacer del dos, estaba haciendo del dos, pero me daba una vergüenza hacer del dos porque el excusado estaba en medio de todos los reclusos, todas las personas, o sea, no había puerta. Entonces, yo no quise hacer, así es que toda la estancia ahí fue con un dolor de estómago tremendo. Eran las seis de la mañana cuando llegamos. A las seis y media veo que un policía le dice a uno de los reclusos, de los mismos ahí presos, que tenía como 16 años, 17, ¡Despiértalos! Y cuando le dijo despiértalos veo que toma una pañoleta y empieza a darnos de latigazos a todos. A nosotros no porque éramos más grandes, pero a los chiquitos los empezó a latir con el paleacate. Y pues ahí me di cuenta de otra realidad. En las cárceles hay mucho abuso y pues negligencia por parte de los policías y vi que efectivamente en las cárceles se viven cosas gachas. Y me llamó mucho la atención ver a un niño como de unos ocho años con su hermano pequeño como unos cuatro. Y les dije, ¿qué pudieron haber hecho ustedes? ¿Por qué están aquí? Y él de ocho años me dice, lo que pasa es que nosotros no tenemos padres y para nosotros es mucho mejor venir aquí porque aquí nos dan de comer y tenemos tele y tenemos un espacio donde dormir. Y me fui como con Dorito, ¿no? Plop, para atrás. A la hora del desayuno nos dieron maizoro, que es como cornflakes pero sin azúcar, del más barato. Los pusieron en una olla pozolera grandota y luego le echaron agua de la llave, de la regadera. Imagínate, agua de la llave mezclada con maizoro y luego una lata de leche nido en polvo. ¡Ay, qué casco! Una plasta ahí de asquerosa. Y yo muy diplomático, muy educado, cuando me ofrecen el plato, les digo, no, gracias. Yo no, yo paso. Y el guardia dijo con estas palabras Ah, no, pendejo. Aquí te tragas lo que te damos. Y ahí me di cuenta de que si no me lo comía iban a probablemente pegar o castigar. Dije, no, pues lo como. Y llegó el momento de ver Chabelo. Chabelo en México es muy famoso. Ha estado en la televisión mexicana por hace... Uf. Pone la tele a las 7 de la mañana y todos, absolutamente todos los presos estaban así con esta cara. Con una cara de guau, Chabelo. Estaban muy emocionados de ver la televisión. Estaban... Yo pienso que por un momento pues olvidaron su vida, su situación y todos los problemas que tenían. Para mí fue un... Fue un shock saber que yo, que tenía la tele a mi disposición todo el tiempo y ellos no. Y ahí me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Cuando llegó mi mamá... Recuerdo que yo me le quedé viendo a mi mamá y le hice así. Y él nomás me hizo así. Fui a dar la declaración ante la directora de la penal y después ya me dejan libre. Y en el trayecto, en el camión, nos fuimos en camión. Fue como una hora y media de camino desde la cárcel hacia mi casa. Mi mamá no dijo absolutamente nada. Al día siguiente tampoco me dijo nada sobre esa experiencia y al segundo día fue cuando yo le pregunté Mamá, ¿por qué no me regañas? La respuesta que me dio fue simplemente Neto, el solo hecho de haber vivido esa experiencia ha sido tu aprendizaje. El solo hecho de haber vivido esa experiencia ha sido tu aprendizaje. Sabía que la experiencia misma era mi castigo o mi consecuencia. Y después de estos dos eventos el seguir a mis amigos que les gustaba el despapalle que no iban a la escuela que hacían travesuras con los maestros que no estudiaban y después de ir a la cárcel fue cuando me dije a mí mismo fueron seis meses de despapalle tremendo. O sea, fue la etapa más desmadrosa de mi vida. Pero para mis adentros después de esta experiencia dije ¿quiero yo esto en mi vida? ¿Quiero volver a la cárcel? ¿Quiero trabajar de albañil? ¿O mis papás me están dando la oportunidad de estudiar? ¿Quiero desaprovecharla? Fue cuando me cayó el centenario, no el 20 el centenario de que mi única responsabilidad a los 16 años en la prepa era sacar ni siquiera me pedían calificaciones de 10 me pedían calificaciones de 8.5 mis padres. Dije basta ya de echar la flojera y vamos a ponernos a estudiar. desde ahí terminé la prepa y me di cuenta de que también podía disfrutar de la vida pero con otro tipo de amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!